Guita pesares Guita pesares me llaman al pronunciar la alegre copla que brota de mi cantar Guita pesares me llaman porque yo quito los sufrimientos que nacen de tanto amar No me digas moreno que no me amas caramba porque tú sos mi alma soma de estar Ellos me dicen bajito lo que me quieren, son tus ojos los que hacen mi felicidad No me digas moreno que no me amas caramba porque tú sos mi alma soma de estar Ellos me dicen bajito lo que me quieren, son tus ojos los que hacen mi felicidad Cuando me acerco a tu lado para cantar esos cantares que nacen del corazón En ellos pongo mi alma y mi vida entera y las ternuras que nacen de tanto amor Cuando me acerco a tu lado para cantar esos cantares que nacen del corazón En ellos pongo mi alma y mi vida entera y las ternuras que nacen de tanto amor No me digas moreno que no me amas caramba porque tú sos mi alma soma de estar Ellos me dicen bajito lo que me quieren, son tus ojos los que hacen mi felicidad No me digas moreno que no me amas caramba porque tú sos mi alma soma de estar Ellos me dicen bajito lo que me quieren, son tus ojos los que hacen mi felicidad Gracias por ver el video